Ejercicio de preparación para una buena muerte, extractado de los textos de San Alfonso María de Ligorio. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, hagamos un acto de contricción, reconociéndonos pecadores. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podáis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Día 22. Engaños que el enemigo sugiere al pecador. El primer engaño que te sugiere el enemigo es, tras haber confesado, volver a pecar persuadiéndote de que después podrás volver a confesar. Pero, ¿y si te llega la muerte y te arrebata el tiempo de confesarte? El segundo engaño que es hacerte creer que no podrás resistir a la tentación que se te ofrece. Pero debes saber que Dios es fiel, y no permitirá que seamos tentados con violencia superior a nuestro poder. Además, si ahora no confías en resistir, ¿cómo tienes esperanza de lograrlo después, cuando el enemigo no cese de inducirte a nuevos pecados, y sea para ti más fuerte que antes y tú más débil? El tercer engaño es entender mal la misericordia divina, pensando que Dios es un Dios solo de misericordia. El Señor es Dios de misericordia, pero también lo es de justicia. El cuarto engaño es apelar a la misericordia divina sin estar verdaderamente arrepentido, pecando y frivolizando con el mal al pedir clemencia sin verdadero dolor y rechazo de todo pecado. El que peca, dice San Agustín, pensando en que se arrepentirá después de haber pecado, no es penitente, sino que hace burla y menosprecio de Dios. El quinto engaño es creer que aún tienes tiempo de hacer penitencia debido a tu corta o mediana edad, lo que lleva a un relajamiento de espíritu. Es necesario entender que el que se obstina en el pecado, perderá el remordimiento de conciencia, dejará de pensar en la eternidad y perderá casi toda la luz que es guía al cielo, olvidando lo que es el temor de Dios. Afectos y súplicas Jesús mío crucificado, mi Redentor y mi Dios, a vuestras plantas se postra este traidor infame, avergonzándose de comparecer ante vuestra presencia. Cuántas veces os he menospreciado, cuántas veces prometí no ofenderos más. Pero mis promesas fueron otras tantas traiciones, pues no bien se me ofreció ocasión de pecar, me olvidé de vos y os abandoné nuevamente. Os doy mil gracias porque me habéis librado del infierno y me permitís estar a vuestros pies, e ilumináis mi alma y me atraéis a vuestro amor. Espero entre tanto que me daréis fuerza para no haceros traición y propongo que con el auxilio de vuestra gracia preferiré mil veces la muerte a ofenderos más. Perdonadme por piedad y aumentad en mí el dolor de haberos ofendido a vos, Dios mío, bondad suma e inefable. Dadme dolor y amor, pues aunque os amo sobre todas las cosas, harto poco es. Quiero amaros más y a vos pido y de vos espero alcanzar ese amor. Oídme, Jesús mío, ya que prometisteis oír al que os suplica. Oh Virgen María, Madre de Dios, el mundo entero afirma que nunca dejáis desconsolado al que a vos se encomienda. Y pues sois, después de Jesucristo, mi única esperanza, a vos, Señora, acudo y en vos confío. Encomendadme a vuestro Hijo y salvadme. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descanse en vos el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed de la salvación mía. Glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Ave María purísima, sin pecado concebida. Si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Ave María purísima, sin pecado concebida.